Ya me han dicho que soy buena para nada y que el aire que respiro está de más Me han clavado en la pared contra la espada, he perdido hasta las ganas de llorar Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta, eso del cero a la izquierda no me va Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo Todos somos dondesiguales, únicos, originales Si no te gusta a mí me da igual De lo peor he pasado y lo mejor está por llegar Yo creo en mí Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí